¿Qué es lo que se trata? Esta foto, ustedes vean a Mark y Josh, y Josh está en un wheelchair en el show. Esto era en el show, en el parque de animales de Udaya Parque, en el último sur del país. La segunda foto también fue tomada allá, Mark y Jose, con Estrutva de Gorilla. La tercera foto es de mío, abajo de una escola de un girafa, en el cuerpo de un girafa. Nosotros nos fuimos al show de animales porque fue el cumple de Marcos. Y me pasó muy bien y era un día con mucho sol. El cuarto foto fue tomado en Amsterdam. Ustedes pueden ver a Jose, a Sander, a mí y a Marcos. Nosotros estábamos en una primera de un programa de televisión. Marc fue entrevista con este programa. Y trató sobre adopción y la identidad. La última foto es de mí y de mi abuela. Ella tiene 91 años, o no es 92. Y mi abuela es la única que todavía tengo de todos mis abuelos que están vivos. Es la mamá de mi mamá. Y la primera foto del otro lado es de Sander y yo, y Bobby, el perro. Él murió hace unos años y era el perro más amable que hay. Y todavía yo lo extraño muchísimo. Cuando yo era joven, los perros eran mis favoritos animales. A mí me gustan mucho los animales. Las próximas cuatro fotos son de mi trabajo. Yo trabajo en un jardín Big Zoo, un jardín de animales. Yo soy una guía. Y también yo manejo, ¿cómo se llama? Manejo, ¿sí? Traduje, traduje, traduje. Controduce. Conduzo. 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 Un gran bus. Conduzo. Un gran bus. A mí me gusta mucho mi trabajo. Y allá yo trabajo ya hace seis años. La última foto es ella me con mi necklace, con mi collar. Y fue hecho de mi cuñada. Ella vende jodería. 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 Dos muchachos. Dos muchachos. Dos muchachos. Sandra y Marcos. Ustedes... En la otra foto es ella y mi toda familia. Era en una cena porque yo... Tuvo... Ya tuve mi promoción, ¿sí? De tener un diploma. Es una universidad. Y tuvimos juntos la cena con mi familia de sueños. También ustedes ven a Sandra, mi pareja, jugando en un camping en Holanda. Y eso era nuestra vacación. La última foto es de mí y Bobby. La primera foto del otro lado es de mí con un animal del mar. Sí. Como un perro del mar. Sí. Era mi trabajo para crear ese animal. Y... ¿Qué es eso? Para enseñar como... Como un baile animal es. Era cuando yo estaba estudiando. Y también es... Segunda foto también es lo mismo. La tercera y cuatro fotos es de mí y mi gran amor, Sandra. Y... Y tuvimos una tiempo buena. Eh... Eh... Yo sé... En su cocina y mi familia de suegros son las últimas dos fotos. Esto era una... 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 Una cosa... Una cosa de mi vida en Holanda. Espero... Eh... Espero... Eh... Espero que yo... Eh... Espero que yo... Eh... Espero que yo tenga... Una... Vista de... De... De la vida de ustedes también. Eh... Nueva vez... ¿De la vida de ustedes? 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 Entonces... Estamos en Miraflores. Eh... Cerca de Costa Verde. En Larcomar. Se llama el. Y acá estamos con tu... Con tu hermana Rocío. Y muy recién... Eh... Yo... Eh... Eh... Traduj... Eh... 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 que habla un mensaje para ti, Ella. Bueno, Eileen, acabamos de leer tu carta. Nos parece muy interesante la vida que tienes por allá. Esperamos verte pronto. Y para poder conversar contigo directamente. Para nada. Directamente. Me contaré que tengo tres niños. Valeria, Gonzalo y Mateo. Ya conocerás a Gonzalo. Valeria y Mateo no están. Pero espero que haya una oportunidad para vernos, conocernos bien y poder charlar. Chao, te quiero mucho. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? No, ¿por qué no me escuches? ¿Es tu mamá Margarita, Ella? Ya. Hola, Eileen. Soy yo, Margarita. ¿Qué más? Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Siempre estás en el camino. Te amo. ¿Cómo te amo? Te amo mucho. Como quisiera volver a verte. Sí, mamá. Te amo, Eileen. ¿Sabes? Cuando yo quiero a Dios, conserve bien. Y sea, estar bien. Ahora, te amo. Vida. Te amo. Muchas gracias. ¿Cuál es el sabor, Gonzalo? Bien, diapas. ¿Tu hermana? Mireia. Mireia. ¿Qué? ¿A dónde va, Jenny? Hola, Eileen. Ya, te amo. Le doy. Acá está con Jenny. No va a salir. Acá va porque ella es muy gordita, ¿no? No va a salir. Y acá está Martín. Ahí, Carla. Ahí, Carla. Ahí, Carla. Hola. Hola. Después de tiempo que sabemos de ti, pero sabemos que estás muy bien y que te va a seguir yendo bien. ¿No? Acá te doy un gran saludo para ti, para todos los de ella. Chao. Nos vemos, nos vemos, ¿sí? Bye, bye. Nos vemos. ¿Ya me partí? A ver. ¿Tienes mensaje para tu hermana en Holanda? No. Mi corazón, este, la nueva sensación. Un saludo muy, muy, este, cariñoso. Por parte de tu hermano. Espero que te mejore sin vista. Muy delicada. Un saludo a la familia, mi vida. Y si es que vas a venir, que sea pronto. Estamos acá esperando para que no se vaya bien. Y tus hijos, ¿dónde están? Mi hijo está por allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Ellen, yo me voy. Ok. Cuídate, cuídate bien. ¿Dónde estáis? ¿Y Andrea? ¿Es que Andrea no puede salir de un juego. ¿Es tu hermano menor, Carlos? Ah, yo. ¿Estás filmando ahí? Sí, estoy filmando, pero... ¡No me va a quillar! ¡Ven pronto! ¡Ven a Katy! ¡Claudia! ¡Gonzalo! ¡Claudia! ¿Quieres decir algo a tu tía? Espero que estés bien y... de todos los que están muy bien y gracias por las fotos que nos han dado al menos este... para saber cómo estás y tú puedes aprenderte inglés, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Ven, hija! ¡Lizzi! ¡Ven! ¿Quién falta? ¿Aquí falta hablar? ¡Falto hablar yo! ¡Yo soy tu hermana mayor, Jenny! También espero que vengas pronto para estar acá, compartir un momento así alegre con toda la familia ¡No hay tronca! Saludos para todos, cuídate Esperemos que... de verdad, pues vengas muy pronto ¡Sí! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Y los niños! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Venga! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Lizzi ¿Y quién es tu papá? Mi papá es Javier Mi mamá es Mirela Mi mamá es Mirela de Venezuela Marín Te mando saludos, tía Te mando saludos, tía ¡Pero mirando! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Venga! ¿Quién eres tú? ¿No? Que te mando saludos A ver si tú te mando saludos A ver si te mando saludos a ver si te mando saludos No te mando saludos Gracias por ver el video